El humo de los Game Awards Así es mi querido amiguito Si a ti te gusta ver GOTY Pues ya sabes que la entrega 2023 De los Game Awards está Aquí, y hay que aceptar Para lo único que sirve Pues es para ver los nuevos anuncios De los próximos juegos ¿No? O más bien Es una excelente plataforma Para vender Humo, y aquí te voy a hacer Una lista desde 2020 Para acá, de algunos juegos Que se anunciaron, y que hasta la fecha Saludos al camión que está pasando en estos momentos No se han lanzado, vámonos A 2020 Con el próximo Mass Effect Este juego fue uno de los Más sonados en aquella gala Bajo el nombre de Next Mass Effect O para los cuates, el siguiente Efecto masivo, se anunciaba Lo que al parecer es La quinta entrega, con un trailer Cinematográfico que concluía Con la frase, Mass Effect Continuará, el fandom Explotó de la emoción Pero han pasado tres años Del anuncio, y muy poca información Salvo que rumores indican Que lo veremos Mínimo Hasta 2029 ¿Qué? ¿Qué weón? Ya que Bioware, su desarrolladora Está concentrado en el Siguiente Dragon Age Y hablando del tema Dragon Age Dreadwall Si bien este juego se anunció En la gala de 2018 Fue en 2020 Donde las esperanzas del fan Revivieron Ya que salió Un nuevo adelanto Pero a partir de ahí La información Ha sido Cuentagotas La más reciente Indica que Ni siquiera Bioware sabe Cuando va a lanzar El juego Que cabrón Ark El segundo juego De la franquicia Ark Y por cierto Donde vamos a ver A Vin Diesel Montar dinosaurios Porque supongo Que es lo que quieren Los chavos Estrenó trailer En esa gala Y en teoría Tendría que haber salido Este 2023 Pero que dijo Mi mamá Que siempre no Y que la familia Es primero Y se confirmó Que saldrá Hasta 2024 Dicen Ya que según La desarrolladora Dice que Usar Unreal Engine 5 Ha sido Un dolor De web Perfect Dark La esperada secuela De la franquicia Que inició Con Rare O rareware Como me gusta decirle Ahora será Desarrollada Por The Initiative El humo Se anunció Digo perdón Perdón El juego Se anunció En 2020 Y en 2023 Se confirmó Que muchos desarrolladores Se han salido Amistosamente Del juego Y por el momento No hay fecha Aproximada De lanzamiento Ahora vámonos A 2021 Madres Apenas cambiamos De año Que pedo Comenzamos Con Warhammer Se anunció Con un trailer Cinematográfico Y todo el fandom Explotó De la emoción Pero desgraciadamente No hubo información Del juego Fue hasta 2022 Que se volvió A estrenar Otro trailer Y hasta junio De 2023 Se dio fecha En teoría Tendría que haber salido En invierno De 2023 Pero fue noviembre Del mismo año Que los desarrolladores Saber Interactive Confirmaron Que se iría Hasta la segunda Mitad De 2024 Y aplicaron Ya saben La de Tomamos Esa difícil Decisión Para brindarle Una experiencia Más robusta Y completa A los usuarios Fuera madre O sea Yo no sé Por qué anuncian Juegos tan tempranos Y no tienen Nada hecho Wonder Woman Seguro ni te acordabas Que este juego Fue anunciado Y es que no te culpo El video solo muestra La sombra De la mujer maravilla Con un gif De logo Es lo único Que mostraron Ese año Y fue hasta apenas Hace unos días De 2023 Que debido a un rumor Que indicaba Sería un juego De servicio La misma Warner Brothers Game Salió a declarar Que eso es mentira Y que sería Un juego de aventuras Pero nada más Porque llegó el rumor Que si no hasta ahorita No sabríamos Absolutamente Nada del juego Y para acabarla De amolar Dicen que un nuevo humo Perdón Que un nuevo trailer Del juego Será presentado Muy pronto Slitherhead Y ahora ya entramos En lo turbio Este juego se presentó Con un gran trailer En la gala De 2021 E incluso Se anunció Con Bombo Y Platino Platillo También Platino Que el director De Silent Hill Era el que estaba Al frente De este videojuego Se dijo Que saldría En 2023 Pero bueno Ya podemos decir Que eso no pasó Y desgraciadamente A la fecha No hay información Sobre su lanzamiento Es más La información Del juego Es escasa Star Wars Eclipse Uno de los mayores Casos de humo De la historia De los Game Awards Se presentó En este espectacular Tráiler Desgraciadamente Desde que se anunció El tráiler Muchos rumores Salieron a confirmar Que el desarrollo Es un completo Desmadre E incluso Se habló De una cancelación No fue hasta 2023 Que la desarrolladora Quantic Dream Salió a decir No, no se preocupen Carnal Todo está bien Todo está bien Se está cocinando A fuego lento Pero sigue vivo Carnal Pero si hay que aplaudirles Que fueron honestos Porque si afirmaron Que el juego Se anunció Antes de tiempo No checherlo Hellblade 2 Este juego Tiene historia Con The Game Awards Su primer tráiler Se reveló En 2019 Siendo el primer juego Anunciado Para la Xbox Series X Y de ahí Fue hasta 2021 Que se presentó El gameplay Y como muchos De esta lista Hay muy poca información Sobre su desarrollo Y sobre todo Sobre su lanzamiento Aunque dicen Que habrá Nuevo humo O que no No humo no Tráiler Tráiler En los próximos días Vamos viendo Dijo el Daredevil Y así Llegamos a 2022 Con Hades 2 El exitoso juego Roguelite Anunció su secuela Con un bello tráiler Pero sin fecha De lanzamiento De ahí No hubo noticias Acerca del juego Hasta septiembre De 2023 Su desarrolladora Confirmó Que habrá Un Early Access La segunda mitad De 2024 Vanishers Ghost of the New Eden Arrived Google Night El caso de este juego No es tan gacho Se anunció En 2022 Y estaba programado Para octubre de 2023 Pero la neta Les dio Cus Cus A los desarrolladores Y decidieron Retrasar Su lanzamiento Debido a La gran cantidad De juegos AAA Que salieron Ese mes Por ende Pasaron su estreno Hasta febrero Del 2024 Pero por lo menos Este juego Ya está terminado Carna Judas No No la canción De Lady Gaga Igual que Star Wars Eclipse Este es otro ejemplo De humo Anunciado Con muchos Pero muchos Años de anticipación Este juego Del creador Espectacular Bioshock Se anunció Como su siguiente joya Pero nunca se dijo Cuando Rumores decían Que el desarrollo Era un infierno Pero para callar Los coches Take 2 Salió a decir Que Watchen 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 Porque es una joya La declaración Llegará En algún momento Desde ahora Hasta finales Del año fiscal Que terminará El 31 de marzo De 2025 O sea No sabemos Para cuándo Pero de aquí Al 25 Chance Carnal Esa Vilma Death Stranding 2 Cerramos esta lista Con broche de oro Con el juego Del novio De Jeff Kigley Hideo Kojima Y si bien No se dijo Nada sobre Una nueva ventana De lanzamiento El humo Que la madre Perdón El juego Se dice Que el juego Podría llegar Hasta 2025 Y pues ahí lo tienen Mis queridos Educandos Ya no puedo esperar Por ver El humo Digo los juegos Que nos van a enseñar En la próxima gala Y por supuesto Vamos a ver Vamos viendo Que juegos De toda esta lista Ya se quedaron cancelados O vuelven a retrasar Su año De lanzamiento Pero sin duda La industria De los videojuegos Se basa Ante rumores Y venta De muchísimo humo Cuéntame en los comentarios Que juego de esta lista Te interesa jugar más Personalmente A mi Judas Bioshock Es uno de los juegos Que más amo Ever Pero tu cuéntame Cuales de esos juegos Crees que salgan Próximamente O cuales se van a cancelar Síguenos en nuestras redes sociales Yo soy Daniel Y los pinches Amo Bye